¿Cómo funciona la nueva ruleta doble de CODMOVIL? Ok, primero vamos a dar el ejemplo con la tirada normal, la de 20 CODPOINTSASUS, que es la típica. Ahí le damos, carnal. ¿Te imaginas que me salga algo chido? Bueno, no, me salió este avatarcillo. Por cierto, todas las recompensas son a porquería, eh. O sea, lo único destacable son las armillas. Aquí nos salió este avatar. Y como pueden notar, aquí nos dan la posibilidad de adquirir el otro objeto a cambio de 80 CODPOINTSASUS, de 20 CODPOINTSASUS, perdón. Pero claro, como a mí realmente me da igual esa cosa, pues le vamos a dar en cancelar. Así que omito comprarlo. La segunda tirada te vale lo mismo, 55 CODPOINTSITOS. Y la de al lado, si le hubiera dado la primera tirada de 35, la segunda me costaría 88. Mira, eso está bastante cool, que te vayan mostrando cuánto hubiera costado la siguiente. Aquí lo más recomendable, en mi opinión, es que, a ver, aquí esto no tiene probabilidades. Por cierto, aquí los del CODPOINTSITOS están infligiendo algunas leyes, me parece. Ya que, si no mal recuerdo, deben de tener las probabilidades siempre. Pero bueno, o sea, lo más habitual es que las recompensas chidas, que son esta, la HOLGER, y también la CHUEKA30, y también esta AK47. Si es que a alguien le interesa, o esta LW3 TUNDRA, pues normalmente esas saldrían hasta el final, ¿no? Así que, esta segunda tirada le vamos a dar normal, igual, a ver si no nos arrepentimos. No creo la verdad. Ok, ahí tenemos este otro avatar, que está bastante horrible. Bueno, está feo, está bonito, no sé, o sea, es que me da igual. Y aquí nos dan la posibilidad, también, de adquirir la otra madrecilla, el otro avatar, por 55 CODPOINTS, que es lo mismo que me ha costado el otro tirito. Si yo lo quisiera comprar, pues si sumamos 55 más 55, me gastaría 110 CODPOINTS. Y en cambio, si le hubiera dado una sola tirada doble, me hubiera costado ochenta y tantos. Vamos a darle una tercera tirada normal de 80 CODPOINTS. Aquí me acaba de salir este avatar, que igualmente no me interesa. Lo saltamos, me vuelven a preguntar. No lo quiero, muchas gracias, CODsito. La cuarta tirada de 210 CODPOINTSitos, en la cual me sale ahora esta morra. Y también me van a preguntar que si quiero por 210 CODPOINTS el otro avatar y le doy en cancelar. Entonces, como pueden notar aquí para ir avanzando, pues lo mejor es dar tiradas de uno en uno. Porque normalmente la suerte indicaría, la probabilidad, es que no te van a salir las cosas chidas en estos tiros. Y digo, tampoco es que te pueda salir uno de los premios que ya te había salido antes. Ya no se pueden repetir, o al menos hasta el momento no se han repetido. Vamos a darle esta tirada de 350 CODPOINTS. A ver si no nos sale la AK47. No sé por qué siento que va a salir ahorita alguna de esas. Bueno, si es la AK, está bastante bien, porque la Tundra, pues no la quiero. Nos sale el amuleto. Ok, nos preguntan igualmente si queremos comprarlo. Y no, no queremos. Y sí, el ahorro es mínimo. O sea, el ahorro es muy, muy poquito. Como pueden notar, ahorita esta tirada cuesta 560 CODPOINTS. Y en cambio, si la quiero hacer doble, para conseguir de un jalón ambas recompensas vale 896. Si supongamos me saliera la AK o la Tundra y quisiera la otra recompensa que tiene al lado, pero solamente le di un tiro, tendría que gastar de nuevo esos 560 CODPOINTS, que se convertirían en 1120 CODPOINTS. Cosa que si lo hubiera dado de doble, me hubiera salido en 896. Ahí es donde está el supuesto ahorro. Pero como todas las demás recompensas son una porquería, pues la verdad es que no conviene ir de dos en dos. O sea, lo que conviene ir es de uno en uno. Así que, mucho cuidado, mitos míos. Nos sale el banner, claro. El bannercito, una persona que no sé ni quién es, carnal. No lo quiero comprar, muchas gracias. Y sí, en efecto, no se nos ha duplicado ninguna de las otras recompensas. Así que yo creo que es imposible que se te lleguen a duplicar. Vamos a darle 850 CODPOINTS. A ver, condón. Vale, vale, vale. Nos sale el otro bannercito. Y ya solamente nos quedan 3 recompensas. Las legendarias, la AK47 y la otra madre, que es un rastreador. A ver, yo creo que no me va a salir la AK. Pero bueno, vamos a darle mejor así, de uno en uno. 1200 CODPOINTS. Si fuera doble, costaría 1920. Ah, ok, a huevitos. No, no me salió. Bueno, no sé si alegrarme o estar triste. Aquí ya no sé ni qué emociones tener. Perfecto, mitos míos. Hemos girado casi por completo esta ruletonga. El siguiente tiro cuesta 1600. Aquí es obvio que en el siguiente tiro me va a salir una de estas dos recompensas. Ya sea esta AK47 o esta LW3 TUNDRA. Honestamente, las dos me dan totalmente igual. Así que yo personalmente no gastaría 2560 CODPOINTS por ellas. Yo mejor le voy a dar uno de 1600 CODPOINTS para que me salga la que sea. Y ya después de la última tirada, eso sí, doble. En cualquier caso, algo sumamente muy curioso es que aquí en las reglas del evento dice... Se conservará el historial de progreso de las compras. Los jugadores que se pierdan las recompensas de persecución pueden esperar las repeticiones en el futuro. Ah, muy curiosiño, ¿no? O sea, ¿nos están diciendo que esta sí la van a reciclar más adelante? Es básicamente decirte... Está bien, güey. Si quieres no la compres completa. De todas maneras, cuando la volvamos a poner, ahí te vamos a guardar tu historial de compras. Y puedes seguir desde donde te quedaste. O sea, al menos como yo lo interpreto. No sé, tal vez me falta comprensión lectora. Tal vez es porque no acabé la prepa. Ustedes díganme en los comentarios. Pero bueno, simplemente un dato que se me hizo curioso. Entonces, yo ahorita como no tengo varo, güey. Yo ahorita como estoy pobrecito y no tengo copoincitos. Pues me voy a ir humildemente, ¿no? Ya si en un futuro la reciclan y quiero la otra tundra que me perdí. Ah, pues ya la compro, güey. Pero bueno, estoy asegurando que me va a salir la AK-47, ¿no? Puede ser que no me sale, güey. Vamos a darle, vamos a darle. Ah, ok. Sí, sí, me salió la AK-47. Mira, güey, mira. Pero si al final de cuentas sí tuve razón. Me iba a salir la AK-47, que es precisamente la que yo quería. Si me hubiera salido la tundra, aún así no adquiriría la AK-47. Es mucho gasto. Ahí tiene el emblema de Alchemy Stars. Así que, ok, bastante bien, bastante bien. Y nos preguntan, ¿quieres comprar la tundra por otros 1.600 cutpoints? Ni madres. Y bueno, ahora sí, hábitos. Llegamos a la parte final de la ruleta. Es decir, por 2.400 cutpoints, ahorita nos va a salir o la HBK o la Holger. Pero si yo quiero ambas, pues de un jalón mejor le puedo dar el tiro doble que me ahorraría un par de cutpoints. Porque si yo quiero la Holger, pero me sale la HBK-30, habría gastado en una sola tirada 2.400. Y repito, si yo quisiera la Holger, pero me sale la otra, tendría que dar otros 2.400 para adquirir la Holger que hipotéticamente no me habría salido. Así que en total me habría gastado 4.800 cutpoints. En cambio, si ya desde ahorita le digo, pues ya métemela, pero con un poquito de vaselina, pues nada más estaría gastando 3.840 cutpoints. Me estaría ahorrando casi 1.000 cutpoints. Así que en este caso sí conviene, sobre todo porque son de colaboración. Y teóricamente las colaboraciones son exclusivas, nunca han reciclado nada de colaboración. A pesar de que aquí diga que después lo vamos a tener. Raro, muy raro. No sé por qué dice eso. Así que de un jalón vamos a darle una compra doble. No sin antes tomarle una skinshot, porque se me había olvidado tomar la skinshot, creo. Ahí estamos, nos va a dar ambas recompensas. Tenemos aquí primero que nada la HBK-30. Está bastante bien. Yo creo que está decente, ¿no? Seguramente ahí en primera persona se vea mejor. Aunque bueno, aquí en el lobby pues no se ve nada mal. Pero no veo ninguna mona china. Se supone que tiene una mona china, ¿no? Sí, se supone que por ahí en medio tiene una mona china, ¿no? Bueno, pues tiene apariencia de guitarra. Creo que me acaban de estafar, güey. Vamos a tomar una skinshot porque según yo, por ahí por su cañón, no sé. Por ahí tenía que tener una monilla china. Bueno, vamos a darle a la Holger Sasa. A ver si esta sí la parece la mona o si no es que también se la borraron. Eh, güey, tampoco está. No mames, sí. No, no está. ¿Qué pedo? Me acaban de estafar. Y esta estafota, vamos con la profeco, güey. Mira, borraron a la mona china. Pero si ahí en la miniatura sí estaba, güey. No mames, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y esta estafota? ¿Estará bullado, güey? ¿O qué pedo? ¿Qué será? ¿Que no sale la mona china acá? Ah, qué caray, qué caray, qué caray. Sale el emblema. La Chemi Stars, pero borraron cualquier letra, logotipo de la armilla como tal. ¿A mí qué me importa que salga ahí en el armero? Yo la quiero en la armita como tal, ¿no? Huevos. Bueno, ahí las tenemos, amiguitos míos. Ahí las tenemos. Sí, pues aquí sí aparecen, güey. Pero a la hora de conseguirlas no aparece. Eso está bastante sad. Tal vez sea un bug. Posiblemente sea un bug. Pero bueno, está triste porque cuando una persona los adquiere, pues les toma fotos o los graba. Y bueno, van a salir malitos sus videos debido a que no aparecen como tal. Entonces, una pena. Si lo van a girar, pues tal vez giraránlo mañana, güey. Nada más que se solucione este bug. Eso si no, no va a salir bien su screenshot ni su video. Vamos a ver si aquí... ¡Aquí tampoco aparece! ¡La concha de tu hermana! ¿Qué? ¡Uy, hermano! Ya salió clickbait. No, no aparece. ¡Wow! ¿Qué? ¡Tremenda estafa! Pero si aquí en la miniatura se aparece. ¡Tremenda estafa! Yo pensé que no iba a ser un bug, güey. Pues ahí... Es que es imposible que ahí no aparezca, güey. ¿Por qué ahí no aparece? Si aquí, cuando le picas, se aparece. O sea, ahí está todo. Está ahí la morra en medio, güey. Y todo el pedo. También está del otro lado. Miren, ahí está. Pero en el armero... En el armero no aparece, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, en la miniatura aparece. Mira, ahí está en la miniatura que dice Holger. Ahí está. Vamos a salir, güey. ¿O será que falta descargar algo? Mira, no tengo todo descargado. Igual, no me digas que me falta algo descargar. Pues ahí no me apareció. Luego, cuando a un arma le faltan recursos, me aparece. Pero... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a llegar al fondo de este meollo. ¡Oh! Era eso, era eso. Faltaba algunas cosas por descargar. No me jodas, Activision. Pero, pues, normalmente cuando no tienes algo descargado, aparece esa animación que les estaré poniendo ahorita. En este caso, no nos dijo de ninguna animación. Esto se puede malinterpretar muchísimo. De todas maneras, lo voy a poner como título. Sí, sí, sí. Porque se puede malinterpretar de muchas formas para las personas que... A ver, yo tenía todo descargado. Realmente tenía el 98% de los recursos o el 99.8% de los recursos. No sé cuánto decía ahí arriba. Nada me faltaba esa mamada, güey. Y ya por eso se arruinó mi video, ¿no? Me jodas, Activision. Y mis cut points que tanto me costó. Tanto esmero me costaron mis cut pointcitos. Además, ¿cómo que me faltaba descargar algo? Si aquí sí bien que aparecía, güey. En este apartado sí aparecía. Y en el armero no. No, pinches bugs del cutcito, eh. Ya ni la giren, güey. Ni la giren. Bueno, pues, aquí está, amiguitos míos. Tiene la inspección. Sí, sí tiene la inspección de la collaboration. Ahí estamos. Ahí está apareciendo esa morra. Que quién sabe quién sea, güey. Nadie la conoce. Pero bueno, aún así ahí aparece. Ahí está la holgercilla. Que no tiene pinta de holger. Parece todo menos una holgercita. Está curiosa, la verdad. Medio simple, honestamente. A ver, vamos a eliminar algunos botsitos. A ver si... Pues si sale fuego, güey. O algo. Porque sí, ya me estaba arrepintiendo un poco de girarla. Me sentí estafado, la verdad. Por el otro pedo, eh. Bueno, al menos su mira está bastante limpia. Creo que está mejor que la mira de la holger mítica. Pues bueno, es que la de la holger también está limpia. No es la gran cosa, pero mínimo está limpia. Ahí la tienen. A Chile no vale la pena, eh, güey. Pero bueno...